Bueno, en la misma línea también del Senador Blanco, porque hemos presentado este proyecto de declaración, de rechazo, me parece que es una vez más, y cada vez que tengamos que poner palabras, sobre todo, hacia el avance en nuestro territorio, lo vamos a hacer, lo hicimos el año pasado, justamente desde esta comisión, justamente también llamamos a los representantes no solamente de Cancillería, recuerdo, sino también del Consejo Nacional de Malvinas. Así que también desde nuestro lugar, el más enérgico rechazo a este mapa publicado por la Armada de la República de Chile, como decimos, en el que se incluyeron áreas marítimas argentinas dentro del territorio chileno. Y me parece importante que desde todos los lugares repudiemos cada vez que resulta nuestra tierra, nuestra patria también en estos avances. Y sí decir, compartir ante declaraciones que tienen que ver con nuestra soberanía nacional, siempre vamos a defender lo que refiere a nuestras Islas Malvinas, y sobre todo teniendo en cuenta algunas declaraciones que se han hecho. Me parece que es importante también ponerlo en palabra o ponerlo no solamente en texto, sino también para que todos los argentinos sepan de qué se trata cuando defendemos Malvinas. En algún momento también alguna otra candidata, recuerdo que en épocas de pandemia decía que podíamos entregar nuestras Malvinas a cambio de vacunas, hoy también hablan en el mismo sentido sobre nuestras Islas Malvinas, y me parece que eso lo debemos rechazar enérgicamente, y cada vez que se haga un paso sobre nuestra soberanía también desde nuestro lugar. Muchas gracias. Gracias.